En el día de ayer nos enteramos, no es un ejemplo presente, de una actitud intolerante que se produjo en medio de un acto de la coalición democrática, la cual presentó su programa en el Club de Esperanza y en un momento determinado uno de ellos hizo un pronunciamiento sobre Venezuela. Esto fue respondido de manera abrupta en una institución, repito, intolerante que no debe ocurrir, más en personas que se dice son democráticas. Vamos a ver entonces el programa, qué fue lo que pasó. La coalición de regeneración nacional es recuperar los valores institucionales de la República Dominicana, que han ido desapareciendo o han sido destruidos después de la reforma del 94, que fue nuestra gran reforma política. El control sobre el aparato del Estado y sobre la vida institucional que tiene el Partido de la Liberación Dominicana nos está llevando por muy mal camino. La idea de la coalición que delineó un grupo de unos lineamientos para ser apoyado por los partidos es que la República Dominicana recupere la fortaleza institucional, recupere los valores democráticos y recupere el valor de la ciudadanía. Bueno, la Constitución dice que en República Dominicana la gente elegida por voto directo, el arrastre no es voto directo. Además, esa medida salomónica de permitir el arrastre en las seis provincias donde está concentrada el 70% de la población y eliminarlo donde está el 30, está orientado a favorecer el PLD. Un instante en que uno de los desertantes se pronunció sobre el caso de Venezuela y eso despertó los demonios. Vamos a ver qué es la reacción de Silvius Abreu. ¡Muy bien! 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 Ante esa situación vamos a ver la reacción de William Hernández. Bueno, lamentar profundamente que un ser humano que dice ser catecursillista, que se llame abogado, haga una intolerancia, una insensatez, una brutalidad jamás vista en términos de mi persona ante personalidades de la talla de Juan Bolívar Díaz Santana, de Altagracia Salazar, para no mencionar algunos que son ya eminentemente políticos. La intolerancia y el planteamiento que él hace en el contexto de la sociedad franco-macorizana queda demostrado que es más que un pichón de dictador. La intolerancia no se puede permitir de nadie. Y nosotros lamentamos un acto en el cual él, siendo no invitado, porque era la población que podía ir. Lo primero que llegó fue exigiendo que él debía estar junto a Juan Bolívar y Altagracia por lo que es él, supuestamente. Lo segundo, planteó situaciones desde que llegó. Vimos una actitud arrogante, lastimera, y nosotros condenamos este tipo de hechos, porque esas personas son los que le están haciendo mucho daño a la sociedad dominicana con sus actuaciones. parece ser que el famoso cursillo que él da, que se pinta de muy católico, no será Dios, sino a Lucifer, que él le pregona. Y nosotros decimos a ese señor que no quisiera decir el nombre, pero que todo el mundo lo conoce, porque siempre ha pasado por organizaciones, siempre ha intentado en la división, siempre ha estado en actuaciones indelicadas. Pero faltarles respeto a esas personalidades es el extremo de lo último. Dios no libre de tener una persona con el movimiento que él dice encabezar, que puedan llegar a algún puesto público. Además, él lo determinó cuando estuvo ocupando en el gobierno de Hipólito. Y qué cosa más parecida a una locura, a una insensatez, a una vagabundería como la que él ejecutó, cuando todo el mundo, y gracias a Dios que nadie le siguió el coro, y esa intolerancia que él mostró, la sociedad debe cobrarse la cara. No podemos seguir pregonando cosas, situaciones. Muchos no estamos de acuerdo con la situación y no permitir que un jovencito empresario mostrara, porque ni siquiera fue Juan Bolívar ni Altagracia, nadie. Aquí somos respetuosos de la palabra ajena, el derecho ajeno que tienen. Un jovencito expresó que no estaba de acuerdo con la situación de Maduro, de Venezuela, y ya, eso es su criterio. ¿Por qué hay que incomodarse? Y oigan, amigos que nos escuchan, que nos ven, llamar traidores a estas personalidades es no respetarse y no tener pantaloncillos, porque no puede tener otra cosa, con esa vagabundaría irresponsable que es. Y él debe pedirle perdón a la sociedad, porque cuestionar a esos periodistas es cuestionar a una sociedad, para cuestionar el sagrado nombre del periodismo que lo han mantenido muchas personas que han estado siempre con la suficiente responsabilidad. Y ese señor debe ser rechazado por todos los elementos sanos de una sociedad, por intolerante, incapaz, irracional y pichón de dictador que demostró ser. Y esta sociedad no debemos permitir que personas así sigan en los medios, sigan en los espacios públicos, cuando lo que hacen es más daño que bien, y con sus ejemplos destruyen a una sociedad que lo que quiere es sanearse, vivir en paz, tranquilo y con valores humanos y morales. A mí me parece que fue un desabrupto de Silvestre. No voy tan lejos como William Hernández, pero fue un desabrupto. Le debió de guardar un poco de respeto a gente como Juan Bolívar Díaz, por ejemplo, que durante los 12 años de Balaguer fue objeto de atentados con bombas y todo eso, estuvieron a punto de matarlo, pero que sufrió persecuciones. De Altagrasa Salazar, que es una periodista carta cabal, que mantiene posturas serias, honestas y orientadas a la objetividad. Y también Chalhú Mejía. Chalhú Mejía, un hombre de una conducta inchachable, de una postura seria en el tiempo que tenía que ser en la época de los 12 años. Es un irrespeto tratar de esa manera, llamarles traidores, solamente porque tengan una postura, uno de ellos, frente a Venezuela. Nosotros tenemos nuestra postura frente a Venezuela. Nosotros entendemos que está tratando el imperio de tratar de colocar sus manos sobre el poder en Venezuela. Y está utilizando como títere a este joven, a este señor, a Guaidó. Pero esa es mi posición y yo debo de respetarla de los demás. Y eso fue lo que debió hacer Silvestre ayer. Vamos a ver por qué un joven sufrió...